No se sientan que no estoy volviendo loco Por el sol, sueño que hay un día, pero si te pones Y yo soy el niño que no tira nada, pero cuando se cansa te derrotó Por el amor, por el amor, por el amor, por el amor Por el amor que no está metiendo un cuerpo en el pavo, por el amor Cuando cae la noche, con una patrons por el piso tanco hace Y yo que no no está en Brasil, yo soy el niño que no se gana Por el amor, por el amor, por el amor, por el amor ¡Gracias!